Dicen que en la juventud aprendemos, y en la vejez entendemos. Esto, como todo lo que te cuento son cosas que he vivido, que he sido testigo, son para ti, son para Lucía. Creo que fue en mi primer podcast cuando te dije que los viejitos cuando platican te dan evangelios chiquitos, y sigo creyendo eso. Siempre he disfrutado una conversación con personas adultas mayores, y créeme que si te das el tiempo, sabrás a lo que me refiero. Cuando estás frente a ellos y te dan testimonios de sus vidas, aprendes, pero creo que sobre todo les inyectas vida también a ellos. Yo he conocido de la Revolución Mexicana gracias a Palita, mi bisabuela o tatarabuela, no estoy seguro, pero ella me comentaba acerca de esa época. Mi bisabuelo Julián me contó la primera vez que escuchó un automóvil a lo lejos, el motor de un automóvil, y él creyó que ese sonido era el mismo diablo, y corrió lo más rápido que pudo para que el diablo no lo alcanzara. Aún puedo ver destellar un poco las opacas pupilas de mi abuelo Julián a causa de los años, pero como te decía, eso es escuchar, aprendes. Sigo aún pendiente con ir con la abuelita de mi esposa para que me platique acerca de su llegada a México a causa de la Segunda Guerra Mundial. En fin, estos son solo ejemplos de lo que a mí me ha tocado escuchar, pero ¿qué hay del respeto? Y sobre todo, de las oportunidades. Un viejito no puede ser solamente un paqueterito en un súper, creo que hay mucho más. Personalmente rechazo eso de los cambios generacionales, y puede que esté equivocado, lo sé, pero no me gusta la idea de solo por la edad cambiar a alguien de lo que sea. Un adulto mayor es experiencia, testimonio, y claro que vida. Es paz. Una paz que nadie experimentará tal vez hasta que lleguemos a ese momento. El 28 de agosto es el Día del Adulto Mayor, y te invito a que de ahora en adelante tengas más respeto, más paciencia, empatía, amor. Recuerda que es el abuelo de alguien, o que vamos para allá si la vida nos regala eso. Yo anhelo ser viejito y ser abuelo, seré el viejito más feliz junto a mi mujer y junto a ti, Lucía.